Eurodisney abrirá sus puertas en la primavera de 1992. Inmediatamente después de la película, los invitamos a un viaje especial para visitar el increíble nuevo parque y resort Eurodisney cerca de París. No se pierdan este excitante y fantástico viaje a través del reino más mágico sobre la Tierra al terminar la sirenita.